¿Qué tal? Tenga usted, muy buenos días. Javier, muy buenos días, un saludo muy especial para todo el equipo de Cristalina y para los oyentes que en este momento nos escuchan. Doctor Gilberto, pues queremos o hemos querido contactarlo a usted porque fue expedido el decreto 020 del día de ayer por medio del cual se van a adoptar nuevas medidas de prevención para la contención de la propagación de la COVID-19 en el municipio. Y lo decíamos hace un momento, con Juliet, pues cada municipio está tomando medidas de acuerdo a cómo en su territorio se viene comportando la pandemia. Para el caso de Ana Poima, ¿qué nos puede contar? Gracias, Javier. Sí, efectivamente, el día de ayer el señor alcalde escribió el decreto 020 por medio del cual se siguen manteniendo las medidas que habíamos tomado desde la semana pasada con respecto al toque de queda y con respecto a la ley seca en el municipio de Ana Poima. Nosotros consideramos que estas medidas son necesarias para contrarrestar los avances del COVID que se presentan en el municipio y en la región y en todo el país. Pues el toque de queda también se implementó y queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta el día 16 de enero, que es la fecha más o menos que también se calculó con el señor gobernador para todo el departamento. Y nosotros, pues tomando las directrices del señor gobernador, pues expedimos el decreto y esperamos que la comunidad entienda que todo esto se hace para evitar la propagación del virus y para garantizarle la vida y la salud a los habitantes del municipio. Sabemos que para muchas personas es incómodo y tal vez piensan que es un tema local y personal, pero deben entender que es una medida que se está adoptando en todo el país por el avance desmesurado de esta pandemia que está golpeando fuertemente después de todas las actividades de fin de año, como se ha registrado y como hemos podido ver por todos los noticieros y en todos los medios, pues desafortunadamente estas primeras semanas nos han sido muy fuertes y nos corresponde como autoridad tomar todas las medidas que se requieran. Nosotros, junto con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, las inspectoras de policía, el coordinador de gestión del riesgo, hemos venido haciendo que las medidas se apliquen puntualmente y pues a la poema, yo debo decirlo con mucho beneplácito, ha sido un municipio muy receptor de estas medidas, en su gran mayoría, casi en un 95% podría decir que la gente ha cumplido lo que se ha ordenado, no faltan los desadactados, no faltan los que les gusta llevar la contraria a la autoridad, pero pues desafortunadamente esas personas han tenido que verse afectadas con comparendos y con sellamientos de establecimientos porque pues estas medidas se toman es para aplicarlas, no para que la gente crea que son un juego. Sí, doctor Gilberto Moreno, precisamente haciendo una revisión a lo que fue el final del año 2020, comienzo de este 2021, pues pudimos apreciar que Anapoima fue tal vez de las que más medidas extremas tuvo. En ese orden de ideas, ¿qué balance nos puede entregar frente a lo que fue el comportamiento también de los establecimientos comerciales? En fin, la situación, ¿cuál es al día de hoy? Pues Jimmy Javier, el comportamiento de los establecimientos de comercio, de la ciudadanía general, de los turistas, ha sido un comportamiento casi que ejemplar. Anapoima se ha caracterizado porque desde hace bastante tiempo ha tomado medidas fuertes como el toque de queda y en los momentos como cuando al final del campeonato nacional de fútbol la ley seca para evitar desmanes. Todo esto nos permite tener a la fecha solo contar con cuatro casos activos de COVID comparado con otros municipios que están totalmente disparados. Ya la gente ha entendido que estas medidas que ha tomado la administración efectivamente reflejan un índice muy bajito de afectaciones y pues yo creo que ya la gente también es consciente que se debe dar cumplimiento no solo porque se expide un decreto o algo, yo creo que esto es más de conciencia social y más de conciencia como seres humanos que como un acto coercitivo del Estado o un tema de represión, sencillamente es que nos corresponde cuidarnos y la gente ya ha tomado como más conciencia. Yo pienso que ya después de diez meses de pandemia y más que no está este pico tan alto que se registra ahorita en enero pues yo veo a la gente como más preocupación, más compromiso y pues el uso del tapabocas casi que es generalizado en el municipio. Vuelvo y digo, no faltan las excepciones de gente que por llevar la contraria, por descuido, por no querer como cumplir las cosas como que van en contraria de lo que se ordena, pero en su gran mayoría excelente. El comportamiento del comercio muy positivo, afortunadamente también pues Anapoima ha estado casi que condeno total hace mucho tiempo en sus fincas, en sus condominios, por ser un municipio de segunda vivienda de mucha gente, pues ellos se adoptaron quedarse en Anapoima y entonces pues los establecimientos en el día tienen un comportamiento muy activo, muchas ventas y pues ya pues a la hora que se ordenan los cierres pues la gente entiende que es hora de cerrar y efectivamente así se ha hecho. Entonces la incidencia de litos mínima en el caso de la pólvora también adoptamos la medida y pues registramos cero quemados que es algo también que nos complace altamente porque este tema de la pólvora pues generalmente afecta a los menores de edad entonces pues qué bueno que esas medidas que se toman reflejan pues unas afectaciones mínimas en las actividades y en los comportamientos como decían en el tema de los quemados en el tema de los delitos han sido mínimos y pues eso nos complace porque lo que nos corresponde como Secretaría de Gobierno y como Alcaldía es brindarle garantías de seguridad y orden público a la ciudadanía. Sí, doctor Gilberto lo que tiene que ver con sanciones, amonestaciones, comparendos ¿tienen ustedes ya un indicador de cuál es el número precisamente que se hizo frente a esto con los habitantes que no cumplieron con las normas? Pues se han hecho comparendos por el uso de tapabocas por la violación al toque que a la ley seca puntualmente en el fin de semana anterior en que correspondió al puente de Reyes tuvimos más o menos siete comparendos encontramos pues desafortunadamente personas después de las ocho de la noche ingiriendo bebidas alcohólicas en esa forma estaban violando la ley seca estaban violando el toque de queda y además también estaban violando la norma que establece que no se puede ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos entonces son personas que están en este momento pues comparendos los cuales son susceptibles de apelación ellos han hecho uso de esos recursos para definirles de fondo si se aplica la sanción o no eso ya es un tema que corresponde a las inspecciones de policía que son las que conocen en segunda instancia pero nosotros pues lo que estamos seguros es que esas medidas se van a aplicar porque pues también la gente debe entender los funcionarios hacemos un esfuerzo hasta las diez, doce de la noche recorriendo todo el municipio mirando que la gente cumpla y pues tampoco se justifica que gente que ya está hecha y derecha no entienda que estas normas son para aplicarlas entonces pues necesariamente la policía en primera instancia coloca sus comparendos y pues vamos a esperar que en segunda instancia lo resuelvan las inspecciones pero si el llamado que se hace a la gente es que cumplan las normas porque en la medida que la policía los requiera o los encuentre incumpliéndolas pues van a ser afectados con unas multas económicas que es lo que menos nos interesa en este momento pero que toca llegar a hacerlo pues se hace porque lo cierto es que la gran mayoría está cumpliendo y los demás tienen que entender que esto es una norma que se afecta para todo el mundo sin ningún tipo de excepción Quiero insistir en el tema de seguridad usted ya hizo pues un esbozo sencillo de lo que ha pasado pero el balance que deja todo lo que fue las festividades nadeñas y comienzos de año en materia de seguridad ¿cuál es? En primer lugar algunos temas de lesiones personales que se registraron por el resultado de la ingesta de alcohol generalmente termina en problemas para la época de los partidos tuvimos una una especie de batalla acampar en el canellón del comercio que dejó unos lesionados en algunas veredas también se presentaron algunas riñas en algunos barrios del perímetro urbano igualmente entonces uno de los delitos que más se registró y que tuvo incidencia fue el de las lesiones personales algunos hurtos menores a residencias y a fincas que son los dos delitos más que tuvieron como mayor índice dentro de lo que fueron las festividades de fin de año y comienzo del año 2021 son los dos delitos con más con más presencia en el municipio las lesiones personales y el hurto a residencias y el hurto a fincas bien doctor Gilberto Monero quiero aprovechar pues usted fue alcalde de mesitas del colegio ha sido secretario de gobierno en el tema ya de todo esto de la pandemia quería preguntarle como profesional del derecho si siente realmente que las leyes están funcionando para lo que está sucediendo porque nos damos cuenta que pues hay mucho diríamos choque de trenes porque pues muchas normas están quedando entre el tintero y no no están siendo claras cree usted que deberían cambiar algunas normas como ve usted el panorama en derecho pues Jimmy Javier el tema es muy complicado porque pues los gobiernos tanto nacional departamental como municipales escriben las normas buscan por todos los medios blindar a la gente de evitar un contagio pero desafortunadamente debemos decirlo nosotros los colombianos somos muy indisciplinados en la aplicación de las normas y así es muy difícil es muy difícil que los gobiernos especialmente los gobiernos locales puedan darle aplicación a todas las normas que se expiden porque pues no se cuenta con el pie de fuerza suficiente no se cuenta con los recursos suficientes cuando se habla posiblemente de un segundo cierre o alguna cosa pues para los municipios es muy preocupante porque los municipios no cuentan con los recursos para poderle colaborar a la gente con mercados con una cosa y otra entonces es muy complicado y pues a veces también da como pena decirlo pero las normas que toma el gobierno nacional son contradictorias se dice una cosa en televisión y se hace otra en la realidad entonces la gente pues como que ya no cree desafortunadamente en algunas de las decisiones que toman los gobernantes y a eso se le suma pues el hecho de que pues sí nosotros los colombianos tenemos como fama de ser un poco rebeldes un poco contradictores de lo que se ordenan y así es muy difícil es muy difícil porque mientras no haya conciencia individual de cada ser humano de la gravedad del tema mientras lo que pasa es que mientras la enfermedad no toca algún familiar de alguien parece que es un juego se atreven a decir que inclusive es una mentira que la pandemia no existe y pareciera que no ven las noticias y no ven cuántas personas fallecen a diario por el tema del COVID entonces yo veo un panorama sin ser negativo porque nunca lo he sido soy un hombre muy positivo pero sí soy muy objetivo en las cosas y veo que la situación de este primer semestre para todos los municipios no es fácil desde el punto de vista administrativo porque vamos a seguir en una situación igual o peor que la que tuvimos que vivir en el año 2020 y pues así es muy complicado poder llegar a las comunidades es muy complicado poder realizar lo que antes se realizaba continuamente con las diferentes comunidades de los barrios de las veredas de poder hablar de poder interactuar porque pues la virtualidad no es tan fácil en las zonas rurales donde no tenemos conectividad entonces ese contacto que se tenía con el administrado con el usuario con el ciudadano no se está dando y entonces como que se rompe la cadena de información se rompe la cadena de los procesos y pues no va a avanzar el tema de los gobiernos como todos quisiéramos en forma ágil y en forma diligente como es lo que se procura a través de de las alcaldías municipales doctor Gilberto Mariano Vargas secretario de gobierno de Anapoima ha sido usted muy amable por atendernos que tenga un feliz miércoles a usted Jimmy Javier muchas gracias y un llamado muy especial a todos los habitantes del municipio de Anapoima para que acaten las medidas que se adoptaron a través del decreto cero veinte estas medidas las aplica el gobierno pensando en cada uno de ustedes señores ciudadanos pensando en sus hijos pensando en las personas de la tercera edad en las personas que más riesgo tienen de adquirir el virus por favor ayúdenos a poder controlar esto nosotros lo hacemos de buena voluntad pero requerimos también de la voluntad de cada uno de ustedes para que Anapoima siga registrando esos índices muy bajos de afectación de contaminación y Dios quiera pues que este tema también se mejore en los municipios cercanos como el de la mesa como Necitas como Apulo estos municipios que son municipios hermanos nuestros municipios con los que tenemos contacto permanente donde también a veces la afectación se está disparando pues nos preocupa porque somos región y pues ante todo somos seres humanos y lo que queremos es que Dios nos proteja a todos y salgamos de esto lo más pronto posible un saludo muy especial a Jimmy Javier a usted a todo el equipo y a todos los oyentes y que tengan una excelente vida muchas gracias al doctor Gilberto Moreno Vargas secretario de gobierno del municipio de Anapoima que nos atendía en esta mañana son en Colombia las 6.29 minutos Cristalina Estéreo el nombre que representa a una gracias a Dios